por aquí ya empezando a quitar la simbra después de 40 días por falta de tiempo y aquí los puntales ya están echando raíces saludos para todos en este día sábado pozolero dicen por ahí por aquí vemos un cubo para la escalera principal y 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 también ya vemos la blanca palomita para llevarse la simbra y y y y y ¡Gracias!